XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Y unidades blindadas. Policías preventivos municipales están comprometidos con la ciudadanía, afirma el comisario. Oficiales con mayor antigüedad gozan de nuevos beneficios. Busca municipio más patrullas y equipamiento para la policía preventiva. Decisión dependerá de los parámetros del subsemún. En Acuña, 31 cadetes se incorporaron como nuevos policías municipales. Identifican a hombre que murió atropellado en Año Nuevo. Acusan a policías municipales de meterse en vivienda de la colonia Vistahermosa. Roban a persona en la colonia Valle Escondido. Buscará Tom Smerber la reelección como sheriff del condado de Maverick. La elección será en el mes de marzo. Invita al alcalde a pagar el predial y obtener seguro. Destaca respuesta de GNP en las contingencias. Gracias al éxito obtenido, el municipio retomará el programa Presidencia en tu empresa para promover el pago del predial entre los trabajadores. Por falta de acuerdos con el Partido Acción Nacional, será el verde ecologista quien encabece la mesa directiva en el Congreso del Estado. Esto y más para usted. Muy buenas tardes. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de esta tarde esperamos todavía probabilidades de lluvias y tormentas hasta en un 100%. Periodos de lluvia durante todo este sábado para el sur de Texas, norte de Coahuila. La máxima temperatura si bien nos va será de 7 grados, 45 Fahrenheit y el viento estará soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad por momentos de hasta 10 kilómetros por hora. Para esta noche prepárese porque tendremos una temperatura muy muy fría. La mínima será de 3 centígrados, 37 Fahrenheit y el viento seguirá soplando con dirección del norte con velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Para mañana, para esta noche disminuyen aparentemente las probabilidades de lluvias apenas en un 40%. Mañana domingo tendremos cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 3 centígrados, 37 Fahrenheit. Seguirán las noches frías. El lunes, cielo mayormente despejado, la temperatura alcanzará 14 grados como máxima, 57 Fahrenheit y una mínima otra vez fría de 3 grados. El martes regresan las probabilidades de lluvias y tormentas para el sur de Texas, norte de Coahuila con máxima temperatura de 11 grados y una mínima de 5 de acuerdo al pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 2 de la tarde ya con 4 minutos, 2 con 4, la temperatura es de 6 grados en la ciudad de Piedrasenglas. Hemos tenido un día muy muy frío en el sur de Texas y en el norte de Coahuila. Muy seguramente usted ya lo notó, le habíamos adelantado estas condiciones de tiempo frío y húmedo para el sur de Texas y el norte de Coahuila. Y bueno, pues esto está en efecto en nuestra ciudad. Les saludamos en este sábado, sábado 2 de enero del año 2016. Tenemos que acostumbrarnos al 2016 ya, obviamente tendremos algunos errores cuando escribamos los documentos o fechemos algún escrito. Así que bueno, pues obviamente usted y yo estamos acostumbrándonos a este nuevo año. Hoy festejamos a Basilio y a Gregorio. Estamos iniciando la semana 1 de este nuevo año, apenas en el día 2 y nos quedan 364 por transcurrir, ya que es un año bisiesto. Pues les saludamos con mucho gusto, con ganas de informarle en este fin de semana también a través de nuestra señal. Decirle que, ¿cómo se encuentran los puentes internacionales? Vamos a darle las imágenes porque serán días también de mucho, mucho tráfico. Después de estas fiestas que tuvimos aquí en la, pues en la región y obviamente en todo nuestro país para despedir al año 2015. Pues ahí está, largas filas desde muy temprano ahora en ambos puentes internacionales. Incluso obviamente en algunas calles del centro de la ciudad y el tiempo estimado en cruce, pues es de una hora fácilmente, hora y media incluso. Es lo que está comentando la gente, efectivamente ya al pasar por el puente 1. Vamos a ver el puente internacional número 2. También tenemos imágenes de todo el cuerpo del puente 2 y como usted puede ver y le cuento a quienes nos escuchan a través de la radio, pues es cargado el tráfico vehicular hacia la ciudad de Golpaz y también pues es el regreso de los paisanos o son las últimas oportunidades que tienen gente que nos visita de algún otro punto de nuestro país y de nuestro estado para cruzar a la vecina ciudad de Golpaz. Así que armémonos de paciencia. Si no tiene nada que hacer en Golpaz, pues no cruce porque son obviamente filas de hora y media, casi dos horas para cruzar a la vecina ciudad. Si necesita de dólares, pues también le tengo la información esta tarde cómo se ubica el peso frente al dólar a la compra en 16 pesos con 40 centavos. 16.40 si nos compran el dólar esta tarde en Piedras Negras y nos lo venden todavía encima del 17, 17 pesos con 10 centavos, 17 por 1 todavía vamos a seguir así algunos días más en lo que aparentemente dicen los expertos, vuelve a los niveles de 16.80, 16.50 incluso, pero por lo pronto 17 pesos con 10 centavos. Pues estamos listos para iniciar con la información y más adelante le voy a tener un enlace con el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, don Edgar Carvallido. ¿Lo tenemos ya listo? Lo tenemos ahí en la vía de comunicación. Don Edgar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Se nos perdió la comunicación. Bueno, vamos a restablecerla en un momento más para que nos dé a conocer la voz autorizada en la ciudad de Piedras Negras sobre las probabilidades de lluvias. Nosotros, bueno, pues tenemos algún servidor muy confiable, pero no hay como, don Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes, lo escuchamos, don Edgar. No, ¿verdad? Estamos teniendo fallas y obviamente además, no sé usted en casa, pero también se han tenido fallas con el internet, con los servicios de telefonía celular, estas interrupciones por la lluvia y movimiento de algunos satélites, pero nosotros sí estamos presentando algunas fallas. Son las 2 con 7 minutos. Vamos a la información. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro Johnston, reconoció la labor de los policías y comentó también que busca adquirir una avioneta además de equipo blindado. En el marco de la celebración del Día del Policía, el alcalde Fernando Puro Johnston encabezó la ceremonia en la que felicitó a los oficiales y su entrega de equipo y reconocimientos, además de compartir el desayuno con ellos. En el evento, Puro Johnston recordó los 10 compromisos hechos el año pasado en materia de seguridad, los cuales se han cumplido en los tiempos que estaban pactados y, como ejemplo, citó las cámaras urbanas de videovigilancia. Este tema de las cámaras, créanmelo, se ha constituido en un parteaguas en la seguridad de Piedras Negras. Hoy por hoy muchas corporaciones van a solicitar videos y hoy por hoy mandan un elemento de alguna corporación a videovigilar tal punto o a checar los videos de tal día, tal hora. Entonces, en verdad que están ayudando mucho, por eso yo les sigo apostando a eso. Asimismo hizo el anuncio de otros nuevos compromisos, de los que destacan la adquisición de dos unidades blindadas de reacción inmediata, una avioneta y la conformación de un escuadrón vial motorizado. Vamos a seguir invirtiendo en el eje principal de mi gobierno, que es el de la seguridad. Habiendo seguridad hay todo, hay empleo, hay inversión, hay formalidad, hay paz social, hay eventos cívicos, hay eventos culturales, hay eventos deportivos, hay eventos artísticos, al aire libre. Entonces, la seguridad es el eje fundamental porque es el que permite que los demás ejes del gobierno fluyan. Si no tienes ese, no te dediques a otros, dedícate a ese. Y si puedes dedicarte a ese y a otros, pues qué bien. Nosotros así lo estamos manejando. Y por ello, hacer ese tipo de compromisos. Vimos las metas del 2014, los compromisos que yo hice en el 2015, como se vieron reflejados, cuáles logramos cumplir, cuáles del 2015 siguen siendo compromisos del 2016. Hay algunos que permanecen porque son importantes y son con los cuales les damos seguimiento. Son las 2 de la tarde ya, con 10 minutos, 2 con 10, a temperaturas de 6 grados en la ciudad de Piedras Negras, restablecemos la comunicación con don Edgar Carvallido, quien es el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales aquí en Piedras Negras. Don Edgar, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, pues, consultarle como es costumbre, le molestamos para saber cuánto tiempo van a estar las lluvias y este frío sobre nuestra ciudad y la región. Bueno, pues, después de haber pronosticado una temperatura máxima de 7 grados, bueno, se ha mantenido 5 grados desde que, pues bueno, desde que amaneció. La lluvia seguirá todavía unas horas más, tal vez todo lo que es la tarde noche de este día, tenemos todavía un porcentaje importante en lluvias, está enmarcándonos un 90%, la máxima, insisto, está marcada a 7 grados, ahí se mantendrá la tarde noche de hoy, llegaremos a 3 grados, bajará un par de grados más, todavía con un 40% de posibles lluvias, pero afortunadamente mañana se compone un poco el día, licenciarán, con una máxima probable de 14 grados, la mínima nuevamente estará fresca, 3 grados, con un cielo ya medio nublado despejado, e iniciando la próxima semana, pues bueno, se recuperarán un par de grados las temperaturas, pero nuevamente el martes estarán llegando las lluvias una vez más a piedra negra, iniciaremos por ahí el martes, la tarde del martes con un 30% de posibles lluvias, bajará ligeramente nuevamente la temperatura, y bueno, como lo hemos estado comentando ya en intervenciones pasadas, pues ya estamos instalados en lo que es el invierno, los fuertes fríos se vuelven cada vez más recurrentes, cada vez más intensos, se vienen uno tras otro, y pues bueno, el clima estará enfriando cada día más y más, y pues bueno, ya estamos en invierno, y pues de repente las temperaturas alzan un poquito, y pues se nos olvida, pero estamos concretamente en invierno, y pues las condiciones seguirán bastante, bastante frías en lo que, pues ya iniciando este nuevo año, licenciada. Don Edgar, para quienes pasaron esta fiesta de año nuevo aquí en la ciudad de Piedras Negras, regresan a lugares como Monclova, Saltillo quizá, hasta La Laguna, ¿cuáles serán las condiciones del estado? Bueno, las condiciones que están generadas a nivel estado, en los 38 municipios que comprende el estado de Coahuila, en algunos estados sí está la presencia, sobre todo en zonas serranas, de lo que son los municipios de Ramos, Tertiaga, Cuatrociénega, Sacuña, Musqui, esas partes, pues seguramente estarán presentando un frío un poco más intenso, y seguramente la presencia en la tarde-noche de hoy, tan pronto baje el sol y la temperatura baje también, pues la presencia de algunas grajeas, inclusive algunas nevadas, muy marcadas, insisto, en las zonas serranas y desérticas. En lo que refiere a cinco manantiales, la región Cabo Nígera sigue igual con nosotros, con algunas lluvias intermitentes, lo que es la zona centro, Saltillo también reporta algunas lluvias, lo que es la zona de acá de la laguna, también algunas lluvias, entonces lluvias literalmente todo, no es nomás el estado de Coahuila, todo lo que es el norte de la República, lo que comprende los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, inclusive lo que es el centro bajío también de la República, lo que es Zacatecas, lo que es también el centro, lo que es alrededor del Instituto Federal, en fin, de hecho toda gran parte del país está metido en agua y pues bueno, esto se irá mejorando poco a poco en algunos estados, no en todos, y sobre todo las temperaturas se sentirán bastante fuertes en los estados que estén por arriba de los 1.500 metros sobre nivel del mar, ahí seguramente se estarán experimentando temperaturas muy muy frías, particularmente aquí cerca de nosotros será la sierra de Tarahumara, ahí en Chihuahua, con temperaturas que podrían estar experimentando inclusive bajo cero, ¿verdad? Don Edgar, aunque sabemos que es usted pues un hombre de ciencia, ¿no? ¿Coinciden estas temperaturas y estos cambios con las cabañuelas? Pues sí, porque si este es el día, el día, este, ¿qué sería? ¿Febrero? Febrero, pues bueno, el programa 5 a largo paso, licenciada, habla de que este año particularmente, este año que iniciamos, va a ser muy desacorde a lo que regularmente se maneja como temperaturas máximas, mínimas. De hecho, las temperaturas van a estar aumentando, las condiciones climáticas van a ir acentuándose más, el calor se va a ir acentando más. Recordemos que todavía a vísperas de 24 condiciones meteorológicas artísticas estuvieron dando en Estados Unidos como fueron los tornados, lluvias acompañadas de granizo, tormentas eléctricas, lo que está sucediendo en el centro de Sudamérica con algunas inundaciones, en Europa también algunas inundaciones, pues bueno, eso depende en gran medida al fenómeno del niño y el calentamiento global. Entonces, seguramente este año aquí va a estar cargado de algunas situaciones artísticas que, bueno, hay que estarlas ahí recordando porque inclusive en lo que refiere al polo norte, está subiendo bastante la temperatura porque en estos momentos estarían registrando ahí temperaturas de 25 grados bajo cero, cosa que no está pasando, están subiendo un par de grados y pues bueno, es una tormenta que regularmente no tienen en estas fechas el polo norte y pues bueno, de la mano de todo esto, fenómeno del niño, calentamiento global, en fin, un montón de cosas, pero este año va a ser particularmente importante en cuestión de climatología y su gente tenerlo siempre recordado y algún recordatorio pegado por ahí al refugiado, ¿verdad? Y a estar muy atentos y como siempre, don Edgar, pues le agradecemos la atención para nosotros y para informar a nuestro auditorio. A la orden como siempre y pues bueno, aprovechamos la oportunidad para ver el mejor del año. Gracias. Todo el personal de protección civil, bomberos y demás, pues que la pasen mejor y pues bueno, siempre a la orden. Gracias, igualmente, feliz año. Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes, don Edgar Carvallido, en este enlace que hace con nosotros para darle a conocer a usted los detalles, porque estamos luego ahí con la duda, ¿no? Regresaremos nuestros familiares, cuál es el mejor momento, cuánto tiempo va a quedarse el frío y la lluvia, ya ahí está usted bien informado. Son las dos de la tarde con 16 minutos. Hacemos una pausa, regresamos con toda esta información que se genera por el Día del Policía en nuestra ciudad. En un día como hoy, pero de... 1957, la versión de Harry Belafonte de la tradicional canción jamaiquina Banana Boat de Yow llega al número 5 en las listas de Billboard. 1989, Tom Jones hace una aparición especial con David Letterman para interpretar Kiss, que se convirtió en su primer número 1 en Estados Unidos después de casi 12 años. 1994, Midloaf cautiva las listas con su álbum Bad Out of Hell 2, Back Into Hell. El sencillo I'll Do Anything For Love vende más de 14 millones de copias a nivel mundial. Retroceso en el tiempo. Back FM en la historia. Bueno, pues estamos de regreso con información para usted. Son las dos de la tarde con 18 minutos. La temperatura es de 6 grados en la ciudad de Piedras Negras. Y, bueno, pues nos preguntan la temperatura en la ciudad es de 6 grados. El centro de mensajes está disponible. Ya usted lo conoce, 878-123-4567. También está disponible el teléfono de nuestras oficinas, que es el 78-22-815. Vamos, la vía de comunicación está abierta también a través de nuestras redes sociales para informarle, pues, o disipar, ¿no?, las dudas en lo que podamos. 878-123-4567. Nuestro centro de mensajes. Se lo repito con mucho gusto. Pues hablábamos sobre la celebración del Día del Policía, pero también de los compromisos. Y es que los policías preventivos municipales están comprometidos con la ciudadanía. Esta es la declaración del comisario de la Policía Preventiva Municipal, José Ángel Puente Zavala. El comisario de la Policía Preventiva Municipal, José Ángel Puente Zavala, señaló que todos y cada uno de los oficiales que conforman la corporación tiene presente que en la actualidad su compromiso es proteger y salvaguardar a la ciudadanía y que el mejor reconocimiento viene de la comunidad. Sí, se entregaron equipos, dos uniformes completos para cada elemento, formatura, gorras y botas para cada uno de ellos. ¿Es para la totalidad de los elementos? Así es, para la totalidad de los elementos se hizo la entrega de todos los uniformes y artículos policiales. ¿De cuántos oficiales estamos hablando? De 150 elementos cooperativos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y hablando precisamente de esta celebración y el compromiso de los policías municipales preventivos, en la actualidad ser policía es una gran labor. Don Gustavo Guillén Varela, quien cuenta con 62 años de edad, de los cuales 25 los ha dedicado a la Policía Preventiva Municipal. El segundo, con mayor antigüedad, reconoció los cambios significativos que se han tenido en la corporación desde que él ingresó hasta la fecha. Pues han sido buenos los cambios y cada vez ha sido mejor. Y ahora en esta administración, por más que nos han aumentado varias veces el sueldo, y nos van a dar nuevos uniformes, fornituras, botas y todo eso. Está muy bien todo eso, los cambios que ha habido. ¿Cómo ven que ahora la autoridad sí se preocupa por los elementos de la Policía Preventiva? Pues está mucho mejor todavía, y que nos ponen más atención, y procuren que andemos como debe ser, bien vestidos. Y pues ha habido ascensos y nombramientos a varios compañeros. Incluso los que han entrado nuevos, pues le han estado echando ganas. Y ha venido más gente nueva que antes no se ha derramado. Gustavo dijo que los nuevos elementos o quienes aspiren a pertenecer a la corporación deben de cuidar y valorar su trabajo, ya que en la actualidad es de los mejores pagados en el Estado, además de que pronto también contarán con una pensión digna. Es que se pongan bien puestos en la camiseta y que le echen ganas. Están en buen momento y que llegaron a la corporación. Y se han aumentado el sueldo como antes no lo habían aumentado. Ya vamos como tres veces que nos dan ese aumento. Y han tenido un buen momento ahorita en la corporación. Y ahora, don Gustavo, que van a pertenecer también a un régimen de pensiones, ¿esto también es bueno? Claro que sí, porque ya vemos varios que han tenido muchos años aquí. Esa es la esperanza que tenemos de llegar a jubilarnos y tener algo después de haber servido tantos años a la corporación. Tener un aseguramiento, ya sea de atención médica que nos quede y una pensión, pues sería mucho mejor. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y en este compromiso de servir a la ciudadanía, pues tiene que eficientarse el servicio, tienen que mejorarse también las condiciones de trabajo y el equipo con el que cuentan nuestros policías preventivos. Los pocos que tenemos sí, pero bueno, pues ya lo escuchamos con el compromiso de servir a la sociedad. Es el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo, quien comentó que buscarán comprar más patrullas y otro equipo para la policía preventiva. Durante el 2016 se buscará seguir equipando a la policía preventiva municipal, no solo con unidades vehiculares, sino también con otro tipo de insumos que permitan a los oficiales estar mejor preparados, afirmó el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo. Añadió que para ello se buscará conocer de qué forma vienen etiquetados los recursos federales del subsidio a la seguridad pública municipal, ya que de ello dependerá el tipo de equipamiento que será adquirido para el presente año. Bueno, empezando el año tenemos de entrada rápido la reunión de concertación con Subsemun. Estaremos muy pendientes de esa concertación y ver qué tipo de equipamiento requerimos ahora para seguridad pública. Es algo en lo que el alcalde ha estado poniendo especial atención. Y seguramente en los primeros días del año siguiente se informará qué es lo que incluirá en adquisición respecto al fondo que recibamos de Subsemun. En la parte final del 2015, el municipio invirtió cerca de 900 mil pesos en la adquisición de varias unidades para las áreas de desarrollo social, Contraloría Municipal, así como Tesorería. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 2 de la tarde, ya con 23 minutos, 2 con 23, la temperatura fría en la ciudad de Piedras Negra, 6 grados, en algunas partes hasta 5 centígrados es la temperatura. Nos están comunicando a través del centro de mensajes, por favor, urge tránsitos, elementos de tránsito por el estadio 123. Hay mucho tráfico y obviamente pues los automovilistas en su desesperación están metiéndose donde no les corresponde, metiéndose a la fila de las personas que llevan horas o muchos minutos pues esperando para cruzar a Igual Paz. Así que les agradezco incluso, bueno, pues este dato, ¿no? Por el estadio 123, si pueden comunicarle a los tránsitos, nos dicen hay mucho, mucho tráfico, hay mucho desorden. También nos comentan que hay algunas fallas en la recepción, pero obviamente de los canales por aire y algunos por cable también se debe a la lluvia. Hay problemas en cuanto a la recepción de las señales satelitales. Son las 2 con 24. Hablando de los elementos policíacos, 31 cadetes se incorporaron de manera formal a la policía preventiva en Ciudad Acuña. Al festejarse este 2 de enero a los policías en su día, el ayuntamiento que preside Evaristo Lenín Pérez hizo entrega de constancias de capacitación a 31 cadetes que este día se incorporan a la Dirección de Seguridad Pública y reconocimientos a 5 elementos de la corporación que participaron en talleres y diplomados en las ciudades de Puebla y Ramos Arispe con un reconocimiento general de las autoridades y la sociedad a la labor que realizan todos los elementos policíacos. A nombre del alcalde Evaristo Lenín Pérez, encabezaron este festejo. El alcalde por Ministerio de Ley, Emilio de Hoyos Montemayor, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez, el propio director de Seguridad Pública, General Javier Aguayo y Camargo, entre otros funcionarios. El padre de Venus, Jaime, dirigió emotivas palabras y una oración haciendo votos por la seguridad de todos los elementos que día a día arriesgan su vida en protección de la comunidad, recibiendo todos un pleno reconocimiento a su labor, el compromiso del municipio de seguirlos apoyando, de avanzar en la depuración de sus filas y de promover para ellos y sus familias un mejor ambiente con seguridad, mejores salarios y prestaciones. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Voz Informativa, Osiris Cantú. Gracias a Don Osiris Cantú allá en Ciudad Acuña. Y hablando de nuestros compañeros corresponsales, nos vamos hasta Morelos porque Paul Garza nos da a conocer cómo transcurrió esta fiesta de fin de año y de 2015 y de año nuevo. Estos municipios que se ven con mucha afluencia de paisanos, Morelos, Zaragoza, Villa Unión, todos estos municipios de la región 5 Manantiales reciben la visita de paisanos que vienen a pasar estas fechas y vamos a ver el saldo de estas festividades. Un saldo blanco arroja hasta el momento el operativo denominado Vacaciones Seguras, Celebración de Navidad y Fiestejo de Fin de Año, implementado por el Departamento de Segura Pública en el municipio de Morelos. Así lo informó la regidora comisionada en dicho lenglón, Ana María Cervantes de Garanzuay. Añadió que salvo una volcadura registrada la noche del pasado 24 de diciembre, debido al exceso de velocidad y a la conducción en estado individuo del conductor, no se han registrado otros incidentes durante la actual temporada. Recordó que durante el arranque del operativo vacacional se compartieron algunas recomendaciones con los conductores, se hizo entrega de trípticos informativos y se estableció un puesto de control a la entrada al norte del municipio. El operativo seguirá vigente hasta el próximo miércoles 6 de enero, resaltó la funcionaria al dar a conocer que los festejos del año nuevo transcurrieron en calma y sin hechos que lamentar en dicho municipio. Es importante que los paisanos que visiten la región de los 5 Manantiales durante la actual temporada tomen en cuenta el reglamento de tránsito y se eviten sanciones, se enfatizó. Al agregar que ya se está a la venta el revisado mecánico ecológico para el año 2016. Desde la región 5 Manantiales para Radio Zócalo Noticias, el corresponsal Paul Garza. Son las 2 de la tarde, ya con 27 minutos. Como usted y yo sabemos, lamentablemente para la ciudad de Piedras Negras no fue así. Acá sí tuvimos la pérdida y el fallecimiento de una persona en los primeros minutos de este 2016. Pues ya fue identificada la persona que murió y tenía 49 años de edad. Fue identificada como Francisco Javier Torres Cuellar. Elida Musquiz, agente investigador de asuntos viales, informó que se logró identificar a Francisco Javier Torres Cuellar de 49 años de edad como la persona localizada muerta en un camellón en el libramiento Zeta Martínez. Sí, se encuentra aquí ante esta representación social el hermano de la persona fallecida, lo que fue la madrugada del día primero de enero, es decir, la madrugada de ayer. El muchacho que perdió la vida, lamentablemente, se llama Francisco Javier Torres Cuellar. Es una persona que vive en la colonia Lomas de la Villa. Y efectivamente, venía de haber pasado el año nuevo en casa de su familia, en la colonia, cerca de la colonia Periodistas. Pues él decidió caminar por ahí, ¿verdad? Y es todo lo que sabe la familia. Es lo que me refiero, aquí está el hermano, su sobrino, ¿verdad? Y el padrastro de él. Voz informativa, Armando Valdés. Las dos de la tarde, ya con 28 minutos, 2 con 28, la temperatura es de 6 grados en la ciudad de Piedras Negras. Pues están acusados, se genera polémica hablando del Día del Policía, está la acusación contra policías preventivos de introducirse a un domicilio en la colonia Vistahermosa. Selena Edith Osuna Vázquez denunció elementos de la policía preventiva de meterse a su domicilio sin ninguna orden para detener a su padre, Rolando Miguel Osuna, por un pleito ocurrido ocho horas después. Entraron por la puerta de atrás y por la de enfrente, la patearon. Yo estaba adentro con el niño y con mi cuñada. Y yo les preguntaba que por qué no tenían por qué meterse, mientras no trajeran algún papel o algo, ¿verdad? Para meterse y como quieran. No me hicieron caso ni me respondieron. Yo me salí detrás de ellos porque ya llevaban a mi hermana y a mi papá. Y me salí detrás de ellos a perseguirlos con el niño descalza. Y no, como quiera, yo les preguntaba. Y les decía, no, bájenos, no tienen por qué llevárselos. Y no, no me hicieron caso. Y al otro señor se lo llevaron también porque les dijo, no, es que no tienen por qué llevárselo, mientras no traigan nada. Dijo, no, pues súbanlo. Y también se lo llevaron sin... ¿Dónde ocurrió en la vista hermosa? En la vista hermosa. ¿Ese fue un problema aquí o temprano? Sí, en la madrugada habían tenido un pleito. ¿Y fueron hasta aquí horas? Hasta las como tres, de las tres y media en adelante, por ahí. Voz informativa, Armando Valdés. Son las dos de la tarde ya con 29 minutos, 2 con 29, temperatura 6 grados en la ciudad de Piedras Negras. También la información policíaca le comentó que una persona fue asaltado y golpeado en la colonia Valle Escondido. Me tumbaron ahorita, yo me la pegada, yo me la pegada para arriba y me tumbaron. ¿Qué fue lo que te quitaron? Ah, con los trenes. Sí, con los trenes. ¿Con esos resultados que te agredieron? No, de repente salieron aquí. No los conozco. ¿A dónde van a tomar? Sí, la andaba tomando yo, pero normal. ¿Con esa del tío, mi hijo? No. Voz informativa, Armando Valdés. Dos de la tarde ya con 30 minutos, 2 con 30, temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 6 centígrados. Les agradezco mucho sus mensajes esta tarde. Nos comentan, por favor, comunícale a Cimas de una fuga de agua en los Sabinitos por la calle Morelos. Atención a la gente de Cimas que nos está escuchando y que, bueno, pues ya hoy es un día normal de labores. Hay una fuga de agua en los Sabinitos por la calle Morelos. También, bueno, pues están enviando los saludos y les agradecemos que estén recibiendo nuestra señal. Esta tarde nos comunican en la ciudad de Nava, en Nava, Coahuila. Les agradecemos mucho también a quienes están siguiendo nuestra señal y, bueno, nos dicen saludos para don Julián Garibay en el municipio de Nava. Están viendo y escuchando la información. En Zaragoza, Coahuila, también les agradecemos que estén en contacto con nosotros. Y también, bueno, pues sus quejas, sus comentarios que son muy importantes. Nos dicen felicitaciones al alcalde de una persona apartidista. Por más criticado que está siendo, al menos si ha hecho algo por la ciudad. Sus comentarios son importantes. 878-123-4567 para estar en comunicación. También, ojalá que pronto lleguen los elementos de tránsito municipal. Ya pasamos su queja al aire por el Estadio 123. Y más adelante tendremos precisamente un reporte de dónde se encuentran las filas hacia la vecina ciudad. Por lo pronto, una pausa y regresamos. Ahí va mi ex vecino. Caras van, caras vienen. Gente ni de aquí, ni de allá. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78308-51. Picasso's Restaurante. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. 2 con 33, la temperatura es de solo 6 grados en la ciudad de Piedras Negras. Van a continuar los periodos de lluvia, las lluvias y algunas tormentas ligeras también. Todo este sábado en el sur de Texas, norte de Coahuila. Ya nos lo confirmaba al inicio de esta emisión informativa, don Edgar Carballido, quien es el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales en Piedras Negras. Así que mucha precaución si usted sale en este momento de casa, pues está lloviendo. Ya sabemos cómo es que se pone nuestras calles y nuestra ciudad ante la lluvia que no ha cesado desde el día de ayer. Bueno, comentarle, hablando de las filas hacia la ciudad de Igol Paz y hacia el Condado de Maverick, que incluso nos van diciendo a través de nuestro centro de mensajes en qué punto se encuentran, cuánto tiempo están tardando, pero el promedio es de hora y media, hora 45 para cruzar Igol Paz. Platicamos con el sheriff del Condado de Maverick, Tom Schmerber, y él confió en que pueda ganar la reelección precisamente como sheriff. La situación actual del Condado de Maverick es muy diferente a la que se vivía en el pasado, ya que ahora hay más conflictos y una población más exigente en resolver los temas de inseguridad que se presentan en su comunidad, razón por la cual Tom Schmerber se dijo satisfecho por su labor como sheriff del Condado. Por ello es que decidió postularse de nueva cuenta para dicho cargo, proceso en el que hasta el momento hay otras dos personas interesadas en contender contra él, aunque confió en el apoyo de la ciudadanía para lograr el triunfo en la elección del próximo mes de marzo. Sí, ya estoy, sí, lo estoy haciendo, ya me registré, ando trabajando duro, trabajo todo el día en la oficina, salgo y luego me voy a poner los signs que en las carreteras salgo con las gentes y todo, y lo miro muy positivo y estoy para servirle a la comunidad, especialmente a las dos fronteras, es muy importante, tenemos familiares aquí en Piraneras, en México y tenemos los mismos problemas en los dos lados. ¿Confiado en que se tendrá un buen resultado? Estoy muy confiado, hay dos que se registraron, ¿verdad? Hemos tres, pero estoy muy confiado porque trabajo con la gente, puerta abierta, a todos los escucho y en eso estamos. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las dos de la tarde ya con 35 minutos, 2.35, la temperatura 6 grados en la ciudad de Piedras Negras, ha hecho pues buen trabajo, ¿no? El sheriff del condado de Maverick, ya los residentes sabrán si le brindan su confianza nuevamente en el proceso de reelección. En otros temas, acá en la ciudad de Piedras Negras es el alcalde Fernando Purón Johnston, quien invita a los ciudadanos, incluso ya envió de verdad una carta, ¿no? con un saludo de año nuevo, pero la invitación a que seamos cumplidos y aprovechemos este pago del predial que tiene como beneficio comprobado varias veces, lamentablemente en el 2015, pero pues por lo menos tenemos la seguridad, ¿no? en Piedras Negras, de que al pagar el impuesto predial vamos a tener derecho a este seguro contra contingencias que ofrece la empresa GNP, que también ya vimos que son cumplidores y que en el lapso de un mes, mes y medio se tuvieron aquí los cheques, se hizo la etapa de documentación, luego la evaluación por parte de los ajustadores y después, bueno, pues llegaron las sumas, ¿no?, que cada vivienda, de acuerdo a la evaluación de los ajustadores, merecía después de los daños de lluvias, que es lo que constantemente tenemos aquí en la ciudad de Piedras Negras, pues el alcalde hace esta invitación a pagar. Las cajas de la Tesorería Municipal abrieron desde este sábado y una gran cantidad de personas acudieron a cumplir con el pago de su impuesto predial, aprovechando no solo el descuento, sino también que se otorga gratis el seguro contra desastres naturales. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, indicó que es importante que la ciudadanía tome conciencia no solo de cumplir con el pago, sino que el hecho de contar con un seguro garantiza que podrá recuperarse de una posible contingencia. Piedras Negras es de los pocos municipios en el país que tiene un seguro gratuito contra el pago del impuesto predial. No hay muchos. Quien quiera meterse en el Internet y buscar, hágalo, y verá que no hay muchos municipios que ofrecen un seguro y menos que lo ofrezcan gratuito. En muchos casos es más caro el seguro que lo que la gente paga de predial, en muchos casos aquí en Piedras Negras. Recalcó que ninguna autoridad podría responder como ya lo ha hecho en Piedras Negras el seguro contra contingencia, tanto por la rapidez como por las cantidades que ya ha pagado en recursos durante el 2014 y 2015. Entonces, yo aquí hago un llamado a la reflexión a todos. Creo que ya hemos vivido dos procesos que han mostrado lo bondadoso que es este seguro y que sí funciona, que funciona rápido además. Yo les pediría a todos que prepararan un dinerito para enero, para febrero, para pagar su predial. En enero hay el 15% de ahorro, en febrero el 10% de ahorro, pero además te dan un seguro gratis que protege el patrimonio de tu familia, el de los muebles, el de los contenidos de tu vivienda y el de la estructura de tu vivienda. Entonces, hagamos conciencia de esto y acerquémonos a pagar el predial. Voz informativa, Armando López Capetillo. Bueno, pues ahí está la invitación del alcalde Fernando Purona que paguen el predial en los primeros meses y obtengan como beneficio adicional este seguro contra contingencias. Nos comentan precisamente, dice, qué bien, qué bien por toda la gente que le pagaron lo del seguro contra desastres, porque a mí no me han pagado nada. Hay que acercarse y ojalá que nos dé los datos para poder ayudarle a hacer la denuncia correspondiente o bien decirle que falta una partida, aunque son mínimos los casos, pero faltan todavía un grupo de ciudadanos que tienen derecho a recibir una, pues sí, una aportación económica por parte o el pago de este seguro por parte de GNP. Hay alguna cantidad mínima, pero sí todavía hay beneficiarios pendientes de pago. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ángel Robles Estrada, que está en las calles de Piedras Negras con este frío, pero que está haciendo un recorrido para ver cómo se encuentra el tráfico vial esta tarde. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Nidia, amigos de Radio Zócalo. Un gusto saludarlos y efectivamente tal y como muchas personas aprecian las imágenes de los fuentes internacionales que les proporcionamos a través de Super Channel 22 y ven que están completamente saturadas los fuentes y no era de esperarse, Nidia, porque el regreso de los paisanos que viven del lado americano, pues ya se está dando aquí por lo pronto mostrar con las imágenes en vivo, Nidia, así con la lluvia y con el frío que se presenta en esta tarde de sábado, pues está larga la fila y sí hay elementos de la Policía Preventiva Municipal dando la vialidad. Vamos a girar la cámara para mostrar al menos los elementos que están sobre la calle aquí Cuauhtémoc y Matamoros. La fila llega, Nidia, para que la gente se dé una idea sobre la calle Matamoros hasta lo que es la Casa del Peregrino Frontera Digna. Ahí está el elemento de tránsito dando la vialidad y la fila también, Nidia, como la podemos apreciar, sigue hasta lo que es llegar al puente internacional. Y desde aquí apreciamos que en cada cruce de calles, la calle Matamoros, hay elementos de la Policía Preventiva Municipal que, por cierto, hoy es su día. Muchas felicidades a quienes desempellan esta importante labor en la ciudad de ser policías, de salvaguardar la integridad de nosotros como ciudadanos. Y esta es la panorámica que se vive aquí en el puente internacional número uno hace unos momentos. Pudimos también rápidamente por las prisas ver la fila del puente internacional número dos y por momentos esta rebasa lo que es la entrada de la guarnición militar también para que la gente que nos va escuchando se dé una idea. Saludos ahí a nuestros amigos funcionarios que están también verificando el movimiento que se da del tráfico aquí en la calle Matamoros. Nidia, a esta tarde en la que el frío de poco importa para ir a la vecina ciudad de Igolpaz, comentarte ya de paso que la cotización del peso frente al dólar está retrocediendo. En 17 pesos está a la venta la moneda americana y, pues, bueno, esta es parte de la fila que se forma a esta hora de la tarde. Ángel, bueno, tú nos comentas sobre las calles en el centro de la ciudad donde sí hay elementos brindando vialidad y seguridad. Sí, sí, sí. Aquí estamos constatando en cada cruce de la calle Matamoros que es una de las vialidades o la más importante para acceder al puente internacional número uno, mientras que en el puente internacional número dos, por ser una ruta fiscal, pues, obviamente, ahí no hay calles en las que los vehículos, pues, decidan transitar o simplemente que nunca falta, Nidia, el que quiera hacer el gana y meterse a la fila. Entonces, aquí, sobre la calle Matamoros, a lo largo de toda ella, sí hay elementos de la policía preventiva municipal. Incluso hoy en la mañana que estábamos con el presidente municipal Fernando Purón haciendo la entrega de estos equipos a los oficiales de uniformes, botas, otros implementos, venían algunas luces que incluso el propio alcalde mencionaba que se pudieran utilizar para dar la vialidad en el cruce internacional o aquí en estas filas que se hacen precisamente rumbo al puente internacional número uno. Así es que sí hay participación de elementos preventivos, es su día, sí están trabajando de manera normal y esto ayuda en el flujo de los vehículos, Nidia, porque ya sabemos, la gente quiere cruzar hacia otras calles y, pues, bien, también quieren meterse a la fila y simplemente ellos no se lo van a permitir. Hay que esperar y esperar, eso sí, la paciencia no debe de faltar en nuestros amigos conductores. Así es. Pues, mi modo, Ángel, muchos paisanos van de regreso y otros que van por compras o por pagos, pues, sin modo, aguantarnos un poquito. Gracias, Ángel. Efectivamente, Nidia, buenas tardes y, pues, aprovechando a quienes ya se están poniendo al corriente con el año, deseanles lo mejor en este 2016. Sí, ya estamos en la normalidad. Gracias, igualmente para ti. Feliz año. Ahí está nuestro compañero Ángel Robles Estrada con este reporte de tráfico de vialidad sobre la calle Matamoros. Ya observaba usted, el carril izquierdo es el que está siendo utilizado para la gente que está haciendo fila para la ciudad de Igolpaso. Obviamente, pues, casi ya hasta la periodistas no llega a la fila larguísima. Vamos ahora hasta la otra opción para cruzar Igolpaso, que es el puente internacional número 2. Ahí está mi compañero Salvador González Chavita, nuestro reportero urbano. ¿Dónde te encuentras? Chava, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y, como siempre, el gusto de saludar a la audiencia. De acuerdo al mensaje que nos estaban mandando al centro de mensajes, el 1-22-2222 y el 1-2-3-4-5-6-7. Miren, le comento, me encuentro a un costado del estadio de la sección 123, acá a la altura de las calles Nezahualcóyotl, burócratas, acá en este lugar, donde efectivamente veíamos precisamente saturada esta importante vialidad que viene precisamente del parque industrial de aeropuertos, de aquellos sectores que vienen y conectan a la Plaza de las Culturas, algunos que van precisamente para la Unión Americana. Y como bien lo comentaba en el centro de mensajes el ciudadano que reportaba, efectivamente aquí hay una saturación tremenda, pero al contrario a lo que informaba nuestro compañero Ángel Robles Estrada, acá no hay ningún policía, no hay ningún policía. Vemos precisamente la saturación, algunos que intentan meterse a la fila, vemos algunos otros que inclusive hasta el recordatorio del 10 de mayo, licenciada, vía claxon, así se registra precisamente este movimiento. Me voy a acercar sobre todo con la cámara de la tecnología 4G para mostrarles un poco más de cerca este problema. Y miren, aquí a mediación de fila, ahí voy. Esta es precisamente, así es el panorama que se registra hasta este punto del municipio de Piedra Negra, le comento, el avance va lento, va muy lento el avance, aún y cuando el semáforo está en rojo, en verde, pues este no se respeta, y aunque algunos automovilistas vienen precisamente de acá de la colonia Buenavista Sur para conectarse a esta calle, pues no lo pueden hacer y se tienen que regresar para tomar otras vías alternas por el problema de congestionamiento vial que se registra en este lugar precisamente. Si usted viene del sector aeropuerto, San Joaquín, Doctores, el CAP, viene de estos sectores de la parte, de esta parte de Piedras Negras, yo lo que sí le recomiendo es que no agarre esta vía, que agarre otra vía alterna para poder llegar hasta el punto donde usted va, porque aquí definitivamente está saturado, así como se lo mostramos en las imágenes. Vaya tráfico, Chavita, aunque sabemos que son los días en que regresan los paisanos, misma situación por el centro, pues acá el desorden impera, ¿no? Y todos, pues, mira, por lo menos ellos sonrientes. Es que ellos nos van escuchando. Ah, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Para dónde se dirigen ya? A San Antonio. ¿A San Antonio qué tal? No, hombre, un rato. ¿Sí? ¿Cuál es el avance? Como nunca. Pero nos viene escuchando. Claro, con gusto. Saludos. Como siempre, saludos a todos. ¿Dónde vienen? De Musquis. De Musquis. Sí, señor. Que se vaya muy bien. Dale, gracias. Gracias a todos. Igualmente. Pues ahí está la familia escuchándonos en su vehículo, licenciada. Ahí nos decían un señalamiento de saludo. Bueno, pues ahí está. Claro. Nos necesitamos para platicar con ellos, pero, bueno, como ellos dicen, va lento, claro. Algunos vehículos de carga pesada también transitando sobre estos carriles, y por eso también se tarda un poco más el avance en este cruce hacia el puente internacional número dos. Pues mira, desde Musquis van a San Antonio, era lo que decíamos, ¿no? Muchos paisanos que aprovecharon estas fechas para venir a abrazar a los suyos, para pasarse estos días tan emotivos, ¿no? De, pues, de recogimiento familiar también. Mira, ahí como nos muestras esta imagen, gente de Nuevo León. Hay mucho paisano que está también, ¿no? Mucha gente de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, que van, bueno, pues, para aprovechar estos días de descanso. Pero sí, tengan mucha paciencia. Les agradecemos a quienes van en camino. Bendiciones para ustedes también. Feliz año. Y, pues, mucha, mucha paciencia, Chavita. Y, además, bueno, pues, el tráfico pesado, ¿no? Y es que están todos los carriles siendo utilizados para cruzar a la ciudad de Igolpaz. Este tipo de vehículos que vemos ahí enfrente de la cámara es el tráfico pesado. Y esto es el que en dado momento, bueno, puede ser un poco más lento el cruce, pero ahí van. Y ahí van, licenciada. Y como bien comentamos, está un poco fresco, está el chiquito y también. Pero la gente un poco tranquila. Y mira, ahí vemos aquel vehículo, ¿ya lo vio? Sí, va a cruzarse. Aquel ahí al fondo. Exactamente. Lo vamos a enfocar un poquito más. Así es como se la juegan a veces, ¿eh? Hombre, realmente. Tratando de avanzar un poquito más, arriesgan el automóvil con, podría presentar algún percance vial, pero con tal de avanzarle un poco más rápido, pues, tratan de meter. O salirse de la fila, ¿eh? También, Chavita. Exactamente. A veces salirse, ¿no? De ver que es imposible el tiempo, bueno, pues, prefieren salirse de la fila, pero les agradecemos, les agradecemos mucho que estén escuchándonos y que vayan viendo ahí el avance del tráfico, ¿no? Pero, pues, no sé si se vaya a salir. Hay ahí... No, pues, y de hecho, la Winstar, la que está en la parte de atrás, como que no lo quiere dejar entrar muy bien, ¿eh? Ahí le va avanzando, pero ya... O sea, llora, Chavita. ...prácticamente se le metió y ya ahora sí... Ya se quedó atravesado, ¿no? Y a veces así se quedan muchos vehículos en medio. Y por eso le comentaba, hasta inclusive por el claxon, se recuerdan hasta el 10 de mayo, ¿eh? Claro, claro. Pero, bueno, pues, ahí está este reporte que le damos a conocer en esta tarde sobre el tráfico vehicular rumbo al Puente Internacional Nº 2, acá a la altura del estadio de la sección 123. Muy oportuno. Como siempre, gracias, Chavita, tu reporte. Mucho cuidado, hombre, ya quedaste ahí en medio de los autos. Ya, ya, ya. Ya, pero aquí ahorita, como quiera así, si nos dieran un poco, ahí va, mire. Ahí va, saludos. Hasta los manos, saludos, ¿ves? De los autos y de los charcos, Chavita, ten cuidado. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año para mi compañero Salvador González. Y nos dicen, por cierto, dicen, este semáforo nunca lo respetan. Efectivamente, te suena en el claxon recordándote el 10 de mayo si lo respetas. Y es que todos los días, no solamente ahorita está saturado. Y después del semáforo, pues ya no lo están respetando, están a media calle. Así que, también otros comentarios, ¿no? Dice, buenas tardes. Mil felicitaciones para nuestro presidente Fernando Purón por su trabajo, por el valor para hablar. Habemos gente que valoramos, gente que criticamos, pero de mi parte, un aplauso para el alcalde Fernando Purón. Recibimos sus mensajes. 878-123-4567. Pero también el otro centro de mensajes que está disponible es el 878-122-2222. Me dice, buenas tardes. Dice, ¿cómo le hago para ver la cintilla de abajo de mi televisión? Nos había dicho, ¿verdad? El personal técnico, ahí está nuestro compañero, el ingeniero Edgar, que es cuestión de ajustar el zoom de su pantalla. Pídale de favor a alguien ahí en casa, siempre hay alguien más hábil, de ajustar el zoom y achicar un poquito su pantalla para que pueda tener la información y la temperatura que también nos están diciendo. Es la pregunta esta tarde. 6 grados en Piedras Negras, en algunos lugares 5 centígrados, todavía más frío. Hacemos la última pausa para regresar con información. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera limpia, piedras negras. Ya estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. La temperatura 6 grados en piedras negras. Les agradezco que estén en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. Es la hora de la comida, del recalentado. Apenas se nos terminó el recalentado de Navidad y seguimos con el recalentado de Año Nuevo. Pero bueno, pues hay que disfrutar de estas bendiciones que Dios nos da y acostumbrarnos porque ya vamos a regresar también con los muchachos a clase. Déjame decirle que hablando de regresar al trabajo el lunes, pues ya muchos, en su mayoría empleados de maquiladora, la fuerza obrera de piedras negras va a regresar a actividades normales. Y el municipio está proyectando retomar este programa, recuerde usted, este módulo que iba a cada empresa para que nos pusiéramos al corriente con el predial, con algunos otros trámites que luego por estar con jornadas de trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde ya no podíamos hacer. Pues esta es la buena noticia que nos tiene Elsa Evangelina Mireles González, quien es la directora de Desarrollo Económico del municipio. Gracias a la buena respuesta que se ha tenido en los dos años previos, el municipio se prepara para retomar el programa Presidencia en tu empresa, mediante el cual se instalan módulos del ayuntamiento con varias dependencias para que los trabajadores puedan realizar diversos trámites sin perder horas o días laborales. Elsa Evangelina Mireles González, directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, dio a conocer lo anterior y agregó que en los módulos se cuenta con cajas de tesorería para el pago del predial y multas, atención ciudadana, recibos y quejas del Sistema Municipal de Aguas, entre otros servicios. Ya se tuvo también una reunión con el sector maquilador precisamente para impulsar lo que es el pago del predial y pues bueno, es una manera en donde todos salen beneficiados. Sí, así es, esperamos que sea un muy buen año, así como fue el 2015, esperamos que sea mejor. El gobernador del estado lo comentó hace unos días, Pedras Negras es una ciudad importante, es una ciudad en crecimiento y efectivamente esperamos que vengan nuevas inversiones y que se siga con esta inercia. Agregó que también ya se planifican los reclutamientos que se estarían presentando en las primeras semanas de este año ante el crecimiento que se ha tenido en los pedidos de producción de varias empresas de la localidad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Las dos de la tarde ya con 55 minutos y hablando de empresas, nuestra compañera Simón ella Alvarado nos informa que la aprobación de la planta Utility en un previo de 26 hectáreas se hizo una vez presentada ya la obra hidrológica que consiste en un vaso captador que canaliza el agua al arroyo primavera para evitar afectaciones a las colonias que están cerca de esta gran empresa. La construcción de la planta Utility en una superficie de 26 hectáreas hacia el sur de la ciudad no representará un riesgo para las colonias adyacentes en caso de registrarse fuertes precipitaciones, dado que para aprobar la obra antes se debió cumplir con un estudio hidrológico, aseguró Carlos Bujanda Rodríguez. El titular de Planeación y Desarrollo Urbano del municipio sostuvo que para poder captar el agua que se genere dentro del predio y no afecte a terceros, la empresa debe contar con la infraestructura que evite cualquier riesgo en el entorno. Precisó que todas las obras relacionadas con la apertura de nuevas empresas que lleguen a piedras negras deben contar con un estudio hidrológico y Utility no fue la excepción. En este caso cumplió con lo acordado y el proyecto contempla un vaso captador dentro del predio y de ahí se tendrá que canalizar por medio de un tubo hasta desembocar en el arroyo primavera. De esta manera no habrá riesgos, se estableció. Debido a que antes de la obra el agua acumulada tendía a absorberse en el predio, reconoció que la planta incrementará el volumen de agua que se genere por precipitaciones, por lo que si no se hiciera un proyecto hidrológico adecuado, se tendría un impacto fuerte en las colonias aledañas. Subrayó que con la creación del nuevo departamento de hidrología del municipio, las obras asociadas a la instalación de nuevas industrias están vigiladas para evitar afectaciones a terceros. De la redacción de periódico Zócalo para Radio Zócalo Noticias, Siboney Alvarado. Recordará usted que en este mismo espacio de información le dimos a conocer sobre una persona, una dama que era originaria de Arkansas, residente de Arkansas, pues estaban en la fiesta, ¿no? Y entonces ella pues decide salir por más cerveza y en ese instante tiene un accidente automovilístico. Pues esta ciudadana norteamericana va a pagar los daños ocasionados por el choque. Elida Musquiz, agente investigador de Asuntos Viales, informó que Lucina Martínez de Oliveira, residente de Arkansas, quien se impactó contra un semáforo en el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Santo Tomás, llegó el arreglo con el municipio. Sí, la señora Lucina, lo que fue también la madrugada del día primero de enero de este año, son unos daños en lo que es el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y calle Santo Tomás, al lado ahí de una mueblería. Ella ya pagó, cubrió la cantidad de dos mil quinientos pesos de daños al municipio, la síndico por lo cual ha otorgado el perdón. ¿Falta otro poste? Sí, 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 ahí hay un poste de ese, estamos esperando, ¿verdad?, que acude el representante legal de la empresa, no sabemos aún cuál de ellos sea, podría ser Telmex, podría ser Comisión Federal, pero hasta ahorita no ha acudido el representante. Voz informativa, Armando Valdés. Son las dos de la tarde, ya con 58 minutos, dos con 58, claro, le salió, ¿no?, este antojo de, pues, más cerveza para la fiesta, lamentablemente choca, pero bueno, pues ya va a pagar los daños que ocasionó. Nos están llegando mensajes, nos dicen, vivo en fraccionamiento la hacienda, seguimos esperando el pago del seguro de Infonavit para poder pagar predial y tenencia, a ver si el señor Puro nos puede ayudar para que nos lo paguen. Bueno, pues ahí el Infonavit sí es un caso de verdad duro, porque estaban atendiéndose los casos de reconstrucción de viviendas allá en Ciudad Acuña, ya fueron entregadas, ya se cumplió con este proyecto y ahora ojalá que atiendan, aunque están en periodo vacacional, ojalá que atiendan ya a los residentes aquí en Piedras Negras, porque son muchos casos y en muchos puntos de la ciudad, pues, casi todos tenemos casa de Infonavit, ¿no?, y entonces la estamos pagando, pero queremos que se nos reparen los daños y esto es obviamente muy cierta, ¿no?, la denuncia, la demanda y es en fraccionamiento la hacienda. Estamos esperando que nos paguen el seguro de Infonavit, ojalá que el alcalde les pueda ayudar para que sean igual de cumplidos como lo fue la aseguradora GNP. Rápidamente echamos un vistazo al pronóstico del tiempo para las próximas horas, ya le confirmábamos lluvias y tormentas para todo este sábado. La temperatura máxima podría ser de un grado más, 7 centígrados, 45 Fahrenheit, pero el viento va a estar soplando fuerte con dirección del norte y noroeste, y estos cambios producen también daños a nuestra salud, así que hay que abrigarnos y cuidarnos. El viento soplará con dirección del norte con velocidad de 10 kilómetros por hora. Esta noche fría, abríguese, aunque bajan las probabilidades de lluvias, también baja la temperatura 3 grados sobre 0,37 Fahrenheit. Para mañana domingo, aparentemente solo estará nublado, gradualmente irá despejándose, veremos el sol, 14 grados será la máxima temperatura y una mínima otra vez fría de 3 grados sobre 0,37 Fahrenheit. El lunes soleado, 14 grados máxima temperatura, mínima fría otra vez de 3 grados. Para el martes, 11 centígrados durante el día, un poquitito más frío, y aparece un 20% de probabilidades de lluvias para el próximo martes y miércoles también. Así que a disfrutar del sol solamente este domingo y el lunes, de acuerdo a lo que nos adelanta el pronóstico del tiempo. Yo le agradezco mucho que se haya informado esta tarde con nosotros, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio con su trabajo y a usted que nos sintoniza tarde a tarde. Le deseamos un excelente fin de semana en punto de las 6 de la tarde. Más información para que cierre este sábado bien informado. Gracias. Las 3 de la tarde en punto. Mi nombre es Nidia Díaz Orozco. Buenas tardes y buen provecho. XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos.